Al 50% de su capacidad reabrieron hoy cines, salones de fiestas, boleras y teatros del condado Miami-Dade. Victoria, Joseph tiene los detalles. Gracias, muy buenas noches. Luego de más de seis meses de haber permanecido cerrados, hoy finalmente tienen autorización para abrir los distintos centros de entretenimiento del condado Miami-Dade. Eso sí, bajo estrictas medidas de higiene y seguridad. Cines, boleras, salones de fiestas y teatros de Miami-Dade tienen luz verde para recibir personas hasta un 50% de su máxima capacidad. Sin embargo, muchos locales aún no están preparados para abrir. Y es que entre las múltiples regulaciones a seguir, se incluye la modificación del sistema de ventilación para una entrada de aire más fresco. Tenemos que pasar unos protocolos donde le enseñamos a la ciudad las medidas que vamos a tomar, tanto con la sala, que ustedes lo pueden ya empezar a ver, que es entrada por un solo lado, donde no haya tropiezos con otra persona, el público asistente. Lo que venga ahora lo vamos a manejar para que no haya un intermedio, sino que la gente pueda entrar, ver su espectáculo con su máscara y salir. Actores de cine y teatro celebraron la reapertura de los espacios culturales. Yo pienso que es bueno, porque en definitiva yo trabajo para el público y yo quiero que mi público esté sano. Y de hecho, si hay que volver a trancarnos todo, pues a trancarse. Uno siempre va a encontrar la manera. Yo lo que creo que esta gran pausa que se ha hecho en el teatro de Miami, en el teatro, en la televisión, en todo, yo creo que nos puede llamar un poco la atención a cómo estaba antes de la pandemia este fenómeno del teatro, que está bien descuidado. Debido a la disminución de casos positivos en el condado, la epidemióloga Dadilia Garcés asegura que es el momento oportuno para continuar con el proceso de reapertura. Estamos jugando a un 50 y un 50%, pero nuevamente las medidas de mitigación es lo que nos va a permitir de que sigamos en buenos números con este porcentaje menor del 5% de casos positivos cuando se han hecho los exámenes y continuar nuevas reaperturas. Para evitar un repunte de casos, los especialistas recomiendan seguir al pie de la letra las medidas de higiene y seguridad. ¿Cuáles son las recomendaciones? En lugares cerrados que van a ser los cinemas o los teatros, primero seguir las orientaciones de las personas que están allí porque van a cumplir con la limpieza y la higiene. Es muy difícil probablemente mantener la máscara porque generalmente vamos al cine y comemos. Por eso en muchos cinemas lo que son el popcorn o las cotufas, se van a prohibir porque es algo que tú compartes. Las autoridades locales permanecerán en patrullaje continuo para verificar que los residentes estén cumpliendo con las normas impuestas. Así lo informó el alcalde de Jallalía, Carlos Hernández. Nuestra policía, nuestros inspectores van a continuar porque lo han estado haciendo, inspeccionando estos negocios que están abriendo y estos restaurantes y otros negocios que ya han estado abiertos para estar seguros que las regulaciones se estén obedeciendo. Muy importante. Y tenemos que recordar que todavía los números están ahí, pero tenemos que estar seguros que todo el mundo está haciendo lo que se está pidiendo. Algunas salas de cine del condado Miami-Dade continúan adecuándose a los protocolos y será la próxima semana cuando reabran sus puertas. Por su parte, los teatros planean abrir en tres semanas. Para América Noticias, les informó Victoria Yosef. ¡Gracias!